... las ovejas, porque está en línea con nosotros Marcelo Sepúlveda, vecino de esta localidad. Marcelo, Miriam Camargo te saluda. Muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Miriam, buen día, ¿cómo están todos por ahí? Bien, Marcelo, la idea es poder comenzar con vos. Bueno, por un lado consultarte, ¿legiste las ovejas para vivir, para trasladarte, para erradicarte allí? Sí, así es. Nosotros somos de Chosmalal con mi compañera y elegimos este lugar por su tranquilidad, sus paisajes y está un poco grande Chosmalal, así que elegimos las ovejas por propia elección, así que acá estamos experimentando. Bueno, y desde allí surge una idea, que es poder construir una vivienda, o la primera vivienda en todo caso, sustentable allí de las ovejas. Sí, fue surgiendo, es una idea que tenemos desde siempre, es una ideología, se podría decir, que la estamos cumpliendo, si bien estamos experimentando todo esto, bueno, mi compañera estudió arquitectura y es muy apasionada con todo lo relacionado a lo sustentable, y bueno, estamos sin intención de ser la primer casa de la zona, pero bueno, está ocurriendo, así que ahí estamos tratando de contaminar lo menos posible, así que estamos con energía solar, a través de los préstamos que dio Nación pudimos acceder a uno, que cada tanto salen, bueno, aparte de eso, la casa también va a tener tratamiento de aguas, tanto grises como de aguas negras, esto para no contaminar las napas, no hacer pozos ciegos, tenemos la casa está orientada para aprovechar al máximo la energía del sol y la pérdida de calor, ya que es un lugar muy alto acá y bastante frío, entonces tenemos que aprovechar al máximo eso para no gastar tanta energía de calor, ¿no? Bueno, tenemos separado lo que es aguas grises de negras, que serían las aguas de la cocina, están separadas de las del baño, para así poder tratarlas, y esa agua finalmente terminar usándola para riego y aprovechar al máximo el agua, ¿no? Claro. Marcelo, vos mencionabas algo de créditos, ¿estos créditos para qué son? Estos créditos que salieron ya han salido antes para comprar, digamos, paneles, baterías, de todo lo que está relacionado al estabilizador también este que trabaja con los paneles, ese equipo, como es bastante carito, digamos, estos créditos eran exclusivamente para eso, así que ya han salido antes y, bueno, ahora pudimos engancharnos y así estamos muy contentos con eso y es una inversión. Marcelo, y respecto a lo que es la construcción en sí misma, los materiales, ¿también tienen algo que ver con esto de la ecología, con ser sustentables? ¿Me podés repetir un poco que se cortó? Disculpa. Digo, en la construcción en sí misma de la casa, en la edificación, ¿también utilizaron algún tipo de material distinto? Estamos con labrillo hueco, no trabajamos nada con barro ni tampoco se podría haber hecho con adobe, pero todo esto tiene esa búsqueda también. Nosotros hicimos, trabajamos en seco también, estamos, laburamos con el pegamento este, un pegamento que se usa para labrillo hueco que no tenés que preparar mezcla, entonces tampoco usamos demasiado la máquina ni demasiado combustible, así que fue todo bastante experimental, estamos aprendiendo, tenemos muchas intenciones. La búsqueda nuestra, aparte de hacer esto, es que se replique y que nosotros podamos ayudarle a alguien más, como así estamos aprendiendo de otra gente. Nosotros estamos trabajando con Roberto Pérez, que es quien nos asustó de acá en la zona, con todo lo que es energías renovables. Él es un profesor del CPF16 de Alacoyo, y lo bueno de tener a esta gente acá en la zona, porque todas las energías renovables casi se están trabajando bastante, Córdoba, Mendoza, bueno, todos estos lugares quedan bastante lejos para cuando uno tiene un problema, así que, bueno, estamos ahí laburando con él también. Bueno, y es importante, ¿no?, esto de tener asesoría para saber cuáles son los elementos, sobre todo porque esto también es una inversión, digo, que tiene un recupero a futuro, pero acá, sobre todo, uno cuando lo hace, entiendo yo, si no vos corregime, piensa en el impacto del ambiente, ¿no?, en lo que menos genere. Claro, sí, esa es la búsqueda fundamental, es impactar lo menos posible, y también en lo económico todo se va emparejando, ¿no? Hacer esto hace 20 años atrás era casi impensado, pero a nosotros al verlo tan replicado tanto en muchas casas, hemos estado viendo, bueno, la zona de las grutas, hay unos barrios alejados de que cada vez esto se va haciendo más, digamos, lo que es energía solar, reserva de agua, aprovechamiento de la misma al máximo, creo que es el mañana y es cada vez un poco más accesible todo esto, ¿no? Sí, claro, sí, 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 bueno, y ni hablar que a futuro también esto obviamente no deja de ser un ahorro, ¿no?, porque estas energías, al ser renovables, una vez pagado, digamos, el costo de la instalación y de la compra de los materiales, realmente también es un beneficio económico. Claro que sí, también está el aprovechamiento del dinero al máximo, porque nosotros, por ejemplo, una de las caras que tenemos de nuestra casa es muy castigada por el clima, siempre va a haber una de las caras que va a ser más castigada que otras. En esa cara decidimos poner chapa de zinc. La chapa de zinc, ya para fabricarla, no tiene tanta contaminación, ni se necesita tanto del petróleo. ¿Por qué lo digo? Porque si nosotros dejamos en esa cara al descubierto o hacemos todos los tratamientos que hay, que son a base de pintura, todos a base de óleo, entonces eso lo tenemos que repetir cada dos años, o cada tres, o todos los años, depende de las filtraciones que tenga. En cambio, con la chapa de zinc, ya una vez que lo pusimos, ya nos vamos a olvidar de eso. Vamos a tener otros problemas que surgen acá, de vivir en la zona más naturales. Pero bueno, buscar en todos los escalones, buscar una forma de que sea sustentable. Marcelo, ¿y qué le falta para terminar, digo, esta idea? Nosotros queríamos adosar, ahora tenemos energía solar, y queremos adosar en un futuro eólica. Este también sirve para cargar baterías, y bueno, acá tenemos un buen viento, siempre hay un airecito, así que eso es muy útil. Después no mucho más, tenemos que terminar todo el proyecto que tenemos. Ya la casa está cerrada, tiene sus aberturas, todo. Nos falta hacer un poco de instalaciones y ya meternos, si Dios quiere, en este lugar. Bien, bien. Bueno, vos decías, Marcelo, en tu caso, ¿te consulto también dedicado a rubro comercial? Sí, soy comerciante, también soy músico, está muy lleno del arte acá en casa, mi compañera también es muy artista, así que ahí estamos, en todo eso. Marcelo, ¿y si la gente te quiere seguir a través de las redes sociales, también en tu faceta musical, cómo te pueden buscar? Como Gallo Lago, estoy ahí en Instagram y en Facebook, ahora hace poco estuve con RTN también charlando por el tema de que estoy en el ranking argentino de canciones, con el tema lejano este, así que ahí andamos viviendo y produciendo lo que más se pueda para dejar una mella linda en esta vida, en esta tierra. La verdad, Marcelo, que un placer charlar contigo, ¿será hasta cualquier momento? Nos estaremos encontrando, ya sea por la cuestión de alguna manera de la ecología o también por la parte musical, pero agradecidos por tu tiempo. Bueno, muchas gracias y ante todo decir que estamos dispuestos y abiertos, esperamos más adelante cuando esté todo concretado y ver qué dudas van surgiendo y cuando se pueda ayudar al prójimo, estamos para eso y cualquier duda o cualquier cosa que se pueda servir para que los demás repliquen esto, ahí estamos. Esa es nuestra intención, no ser la primer casa ni mandarnos una parte dentro de eso, sino que colaborar con la sociedad y para que tengamos un mundo un poco menos y un poco mejor, ¿no? Claro que sí, Marcelo. Muchas gracias por tu tiempo. Un abrazo grande para todos. Gracias a ustedes por llamarme. Abrazo. Hasta luego. Chau, chau. Estamos allí dialogando con Marcelo Sepulveda, vecino de la localidad de Las Ovejas. Le damos una inyección a tus mañanas. Primera dosis. Toda la actualidad de las noticias. RTN Radio. FM 104.9. FM 104.9. FM 104.9. FM 104.9. FM 105.9. 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 FM 105.9.